A pesar de sus altibajos en el Real Madrid, el técnico Zinedine Zidane sigue insistiendo que James Rodríguez forma una pieza clave del plantel madridista. Te repasamos la historia de cómo un niño tartamudo llegó a ser la estrella del último Mundial y héroe en su natal Colombia, quien actualmente sigue luchando por triunfar con los merengues. Esta es la historia de James Rodríguez.